Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video, soy Malcaide y hoy vamos a jugar a Rumble Stars que es el juego de moda chicos, tiene más de 5 millones de descargas en 2 semanas y la verdad es que parece muy similar a cada real en muchas cosas, tiene su mazo, tiene su X y voy a explicar un poquito como funciona, lo he aprendido hoy, me lo he bajado el día de hoy y esto no es un anuncio, o sea, para nada, en cualquier caso he visto muchísima gente del mundillo de Clash Royale jugándolo, subiéndolo en Twitter, subiéndolo en Youtube y dije ¿por qué no lo testeo? ya que esta mañana subimos el sneak peek de la nueva carta de Clash Royale, pues esta noche subimos algo distinto y la verdad es que no me arrepiento porque llevo jugando un par de horas y con muchísimas ganas he metido un poquito de gemitas lo voy a confesar y el mazo consiste de 8 cartas que tienen su ciclo, tenéis el elixir más o menos similar a Clash Royale la arena es como futbolística y vais soltando cada carta con un uso distinto para intentar meter gol el que meta 3 goles, gana la partida o cuando acabe el tiempo, el que más goles haya metido en ese tiempo, gana entonces hay unas cartas defensivas como el Torro que intenta matar a los rivales hay como el tigre que es delantero que intenta meter a toda costa, el sapo siempre dispara y nunca la pasa el perro siempre la pasa, nunca dispara, el cañonero simplemente ataca y esto es como un hechizo casi, sea porque explota, aunque he metido gol con ello también y es interesante chicos, vais a ver cómo funciona, no puedo explicar demasiado ya os digo, vais a estar aprendiendo conmigo porque es nuevo para mí o sea, es como más que una explicación, es como aprende conmigo y de cuanto a la tienda, pues es similar en todo, tenemos ahí lo del día, tenemos las gemitas eso no hace falta que lo explique, hay desafíos que yo aún no he visto, hay clanes y es que yo voy a hacer mi propio clan, aunque si os gusta este vídeo chicos si llegamos a unos buenos 2000 likes, hago también un clan y nos metemos todos allí como el malcaide en Clash Royale que más comentar, tiene sus arenas que van subiendo con distintos, no sé cómo llamarlos no son cartas, realmente animales que se van desbloqueando y poder jugar ya con ellos, os voy a enseñar cómo son las partidas todo lo demás, como podéis ver, no tiene mucha más dificultad no he desbloqueado demasiadas cartas, con lo cual no puedo comentar demasiado cuál es mejor y cuál no, el sapo sí que me mola muchísimo y vais a ver cómo es la dinámica en un principio, sale el balón allí y ves que se va llenando el elixir yo normalmente pongo un cañón que vaya matando al portego rival porque hay como un portego, obviamente lo podéis observar, no hace falta que lo diga y si lo mato aquí, la verdad es que tuve demasiada presa en intentar hacer eso tuve demasiada presa en intentar hacer eso y si pudiese pasarlo al sapo esto es un gol, esto es un gol nada, ya ha salido el portego justo a tiempo no pasa nada ¡oh! el tigre, vaya jugadón chicos como veis el juego está guapo, o sea yo para nada los voy a intentar vender porque ya os digo, esto no es un anuncio ni nada similar simplemente es un juego que realmente funciona bien el perro ahí, la verdad es que no tiene mucho sentido yo lo he puesto ahí por los loles voy a poner un cañón el lobo es como francotillador o sea, carga un poco y mete un leñazo que se queda solo vale, voy a meter el sapo ¡oh! casi, casi lo pilla con la lengua aquí puede meter un golazo puede meter un golazo ¡oh! vaya maletea vale, vamos a aguantar un poquito porque hay un toro y cuando hay un toro pues intenta obviamente matar a todo lo demás yo voy a matar este pandita intenta con el perro pasárselo al sapo casi lo consigue no pasa nada, tenemos el tigre ¡oh! que gol más mierda me acaba de meter ¡qué falso! vale, vamos a intentar con el perro pasarla aquí al panda ¿qué ha hecho el panda? ¿qué ha hecho el panda? vale, vamos a empujar el tigre también un poquito ya veis que cuando sale la carta también hace daño o sea, si conseguís que empuje algo simplemente que hagáis el daño suficiente con eso voy a aguantar un poquito yo voy a meter el sapo que la pille ¡oh! pero qué golazo ¡qué golazo de Cristiano Ronaldo! por favor, lo habéis visto eso ¡qué belleza! vale, voy a soltar aquí mi bichito un francotillador yo creo que es la clave aquí que pueda cargar con el sapo ahí es difícil meter la verdad vamos a meter el pandita por delante como siempre me gusta tener el cañón que vaya matando o al menos como le da las unidades las mueve chicos y eso puede hacer que el portero básicamente no pueda defender puedo echar aquí una bomba que al final no resultó ser demasiado eficiente vale, voy a mandar ¡oh! ¡qué golazo de tigre! tigre se nos hizo la partida de solos por favor muchas veces hay una carta que se la saca tantísimo que digo ¡buah! ¡qué hat trick! tengo que subirle el suelo como si fuese aquí el fútbol chicos, la verdad es que yo me lo paso bien yo me lo paso bien no sé vosotros os he dejado así un poquito sin música ¿no? en partes pues porque el juego como tal tiene un sonido interesante cuando metes el gol con la típica trompeta vale, meto esto así un poquito de lado y aquí le puedo hacer ¡oh! vale vamos a aguantar un pandito por aquí ahí está quito la pelota el sapo el sapo ¡oh! o ran bueno golazo el cañón importante que aguante y aquí el toro porque de momento que me intenten intenten ya controlar la partida un toro siempre viene bien vale tigre tigre es el que mejor digamos juega porque se acerca y hace cosas muchos de los demás son estáticos pero una rana está rota muchas veces porque coge así la pelota como podéis ver se la lía al rival vale aquí un perro no vendría mal un poquito de cañón como os digo vale el panda no sé para que se vaya hacia adelante la verdad es que nos está yendo muy bien el perro tiene que tapar ahí está tapando en defensa no sé si el tigre o el francotigalote porque el tigre mejor no te vuelvas hombre quédate ahí arriba esto es como si Cristiano o Ronaldo volviese aquí a defender que no que no oh pegado sapito tío el sapo aquí es el 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 Neymar que la va metiendo ahí vamos vamos quítasela porque el francotigalote ese como carga bien nos puede enchufar muy rico vale el toro esto si carga bien puede meterla aun con un montón de gente adelante vamos a ver si lo hace no de momento no dos de dos fallidos voy a aguantar un poquito porque no está en nuestro campo así que no hace tampoco tanta falta matar al tigre que sí que es importante y vamos ganando cero o sea bastante bien como veis cada carta sale de donde está y eso es importante porque muchas veces como que no consigue tener el impacto que debería tener vamos metela que golazo victoria épica chicos victoria épica y para ganar esto y ganando todas las partidas subimos de arena y todo que aquí está el hipopótamo aquí está el rompepótamo me han dicho que está muy roto el rompepótamo y hay una nueva oferta chicos la voy a pillar 600% de valor son 10 levas son 5 euros voy a darle comprar a la oferta chicos un montón de oro que yo supongo que me va a venir muy bien después la rana la subimos la rana está bastante bien no el amante no lo uso yo como podéis ver el general molotov no sé exactamente lo que hace me sube el panda tigre lo sube y el hipopótamo ahí está el rompepótamo el rompepótamo que es lo que por lo que pagamos básicamente obviamente no recomiendo se no hace falta meter gemas yo creo que poquito a poco se puede se puede avanzar pero con eso con eso ayuda sin duda voy a quitar el panda vale ojo 1800 pero esto es una locura el sapo sí que me quedo con él 1500 5000 pero ¿qué me estás contando? que no tengo eso ¿qué hace esto? a ver no, no, no explícame primero qué hace creo un campo de fuego que daña a todos los que te besan todos los rivales que lo te besan eso sí que es un hechizo como tal no lo digo yo demasiado uso el panda lo he quitado porque soy un poco mala gente esto que hace puede que sea lento pero llevan nadie puede parar con la portería por la fuerza vale puedo subir esto luego voy a subir el torre que es las es que 5000 tío 5000 aunque la verdad es que valía la pena pero bueno voy a subir este amigo un poquito más y ya pues después cuando salga una oferta más supongo que voy a ir comprando las buenas ofertas chicos como en Road Stars que al final he comprado las ofertas para no jugarlo pero bueno ahí estamos vamos adelante como veis que hay bonificaciones por jugar cartas que 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 tienes ahí digamos por cambiar tu mazo eso es por lo que yo lo que entiendo hasta el momento si pones tus tres cartas que que te diga el juego que lleves tiempo sin jugar te da como una bonificación aquí debería defender la verdad vamos a ver vamos a ver para adelante pero acércate un poco loco metela ahí está tigre delantero se lo ha explicado el hipopótamo vale 8 loco bueno vamos a poner un poquito de esto cuidado que me puede meter que no enchufe madre mía el cañón es inútil bueno vamos a meter el hipopótamo a ver qué pasa a ver qué pasa un sapito yo creo que puede venir bastante guay y qué hace empuja y está para meterla vaya crack hostia cómo va esto wow está roto eso el rompefótamo y en cualquier caso el cocodrilo ese que acabáis de ver me parece súper roto también porque a ver si ataca vale 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 voy a meter un poquito de ataque y el rompefótamo yo creo que hay que sacarlo en cualquier momento que podamos aunque lo voy a en doble decir a lo mejor tiene más sentido vale sus unidades están más o menos muriendo voy a meter mi rompefótamo que es un poco lento y ojo que voy a meter el cocodrilo con la intención de matarlo bueno esto no ha salido del todo bien la verdad así que voy a meter mi cañón que vaya matando a su portero el rompefótamo esta vez sí que vale básicamente cuando hay un rompefótamo tienes que intentar ojo tienes que intentar matarlo oh el sapo que rande el sapo que siempre pilla que siempre pilla la pelota y la mete chicos venga va última partida última partida obviamente el mazo lo tengo un poquito fuerte ¿no? por meternos un poquito de gemitas pero ya estoy ya estoy en un momento de copas donde la gente también tiene cosas a nivel 3, 4, 5 el lobo aquí puede puede enchufarla puede enchufarla pero está demasiado lejos ya está demasiado lejos para hacer algo yo simplemente voy a dejar que sus sus cosos se mueran meto un perro para apoyar y defender yo meto el mío oh que gol más falso que gol más falso de mi lobo por favor vale voy a poner el cañón tengo que defender a este tigre que está ahí molestando a la vida y un sapo para que el perro le pase el perro se la pase y el toro ahí encima empujando al portero es que estaba estaba todo planeado voy a empujar la pelota no hay portero de portero vamos sapo es que soy buenísimo es que soy buenísimo es que soy buenísimo me encanta este juego chicos la verdad es que me gusta mucho me gusta mucho voy a jugar normal es que me volteo con las manos y la verdad es que para quitar el vídeo para luego seguir jugando pues lo pongo en el vídeo venga una partida más solo vale a ver si hacemos 800 aquí en vivo obviamente este chaval tiene las cartas un poquito más bajas no nos volvamos aquí locos que no que no siempre este decide no jugar nada y si hacemos aquí la del sapo la del sapo chicos que golazo estáis viendo que golazo es que esto ha sido un golazo el camión defensivo vale el cocodrilo está roto me gustaría tenerlo bastante más que el toro ojo es que ahora va a intentar matar mi portero vale pasa nada el tigre es bueno uno contra uno el tigre es muy bueno ojo que rotura que rotura chicos pues el hipo está guay pero es que vale mucho el rompepótamo es que vale mucho este chaval se ha rendido y aunque sigue jugando vale vamos a intentar matar toda esta gente que hace el rompepótamo muy en medio que absurdo eso sí que está roto eso sí que está roto esa carta sí que está rota chicos pues llegamos a 800 aquí en vivo no importa nada en cuanto a a a la arena en la que estamos pero digo nada la verdad es que está interesante obviamente si metéis un poquito de gemica como en todo funciona bien ya más adelante si os apetece seguimos jugando esto la verdad es que a mí me divierte con lo cual o lo juego fuera de cámara o lo juego en cámara y me gustaría que pues compartí con vosotros todo lo que sea jugando al móvil sobre todo cuando son juegos similares a Clash Royale decirme que tal os gusta muchísima gente lo está jugando no soy solo yo o sea no es lo típico de promoción de este juego probarlo más bien es un juego que está despuntando muchísimo y no tiene digamos ese atispo de calidad máximo como tiene los juegos de Supercell que está todo mega pulido pero está interesante está divertido y yo os lo recomiendo así que chicos nos vemos mañana con el nuevo desafío en Clash Royale con la nueva carta y ojalá os haya gustado dejar vuestro like suscribiros al canal hasta luego y ojalá os haya gustado y ojalá os haya gustado